Es el SLEMBERDAR Soy el informático caballero de Paz Blanca y voy a jugar a este juego de terror el SLEMBERDAR o como se llame Voy por aquí caminando voy por aquí caminando voy por aquí caminando voy por aquí caminando una nota voy caminando 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 soy feliz Soy feliz cogiendo notas Voy por ahí, soy feliz Y cojo muchas notas Solamente voy a coger tres Notas Porque ya he jugado antes a este juego A saber que se penetra detrás de los árboles Es terrorífico Una nota, Canrún Canrún, corre, corre, niñado Por la que di una nota seguramente porque ya he jugado a este juego Yo sé que lo he dicho antes, pero soy bobo Pero estoy cago Voy a ir por ahí mirando por los árboles a ver si hay algo Aunque yo no lo creo Él es legal, no me das miedo Eres tonto Yo lo he dicho antes, pero soy tonto Pero el tonto de verdad eres tú Esto es terrorífico Me estoy me ando Pero tengo que hacer este vídeo por vosotros Una nota Qué chulo Un árbol, un árbol Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué miedo, por Dios Ahí se encuentra otra nota Ahí se encuentra otra nota Ahí se encuentra otra nota Por aquí ya he pasado mierda Por aquí ya he pasado mierda Esto me tengo que un tiro de calzoncillos Percibo que el elemento se está acercando Que se está acercando Me va a dar un susto que me cago En el cartoncillo En el cartoncillo Que son de cuero Que se acerca, que se acerca Tengo que correr más rápido Una nota guay Una nota guay A Se me está acercando Se me está acercando El es el mental El es el mental El es el mental El es el mental Eres un tío de pacotilla Inútil A Pues no es tan terrorífico Esto ha sido El Explenderman Suscríbete